Besos con ojos cerrados Y quiero admitir que ya no se se me hacen los bandados Y te conté Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya ves Me gusta prometer y no cumplir Un día entre tu vida y hoy me tengo que salir Y tengo que Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca Con una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Con una persona sin esencia Como tú Con una persona sin esencia Con una persona sin esencia Con una persona sin esencia